La crisis en la frontera colombo-venezolana está lejos de solución. Luego que se reportara una nueva ola de deportaciones, esta vez por el estado Zulia, la medida reactivó la protesta. En ambos lados de la frontera, colombianos y venezolanos manifestaron su descontento por los operativos militares para expulsar a más colombianos del territorio venezolano. Los que protestaron también exigen que se abra de nuevo la frontera entre ambos países. Lo que aún se mantiene es el corredor humanitario para estudiantes y trabajadores de ambos lados de la frontera. Sin embargo, la respuesta de Nicolás Maduro es aumentar el número de efectivos militares en la línea fronteriza. Recientemente, la encuestadora polimétrica arrojó que 43% de los colombianos temen que la crisis con el gobierno de Maduro desemboque en un conflicto armado. Aquí en Miami también hubo nuevas reacciones. Yo creo que simplemente es una provocación tratando de buscar un conflicto que escale para ver de qué forma logra o suspender las elecciones o tratar de modificar una vez más, como lo han hecho hasta ahorita, los circuitos electorales para lograr conseguir con pocos votos una mayoría dentro del Congreso. Este martes, el presidente colombiano Juan Manuel Santos visitó la frontera con Venezuela, esta vez Paraguayón en La Guajira. Y también se conoció que el mandatario colombiano se acercó y sostuvo un diálogo con los militares venezolanos en esa zona fronteriza. Un hecho simbólico que busca sin duda bajar la tensión.